¡Viva! ¡Viva la mañana! Y que hay muchísimos jóvenes, tanto hombres como mujeres, con ganas de emprender, con ganas de hacer las cosas diferentes y es un placer venir a visitarlos, compartirles mi experiencia a Sairi y ser una fuente de inspiración para todos los chavos. Yo sé que tú, pues bueno, has andado en muchísimas partes del mundo con tus empresas, pues también has tenido la oportunidad de ver a lo mejor un poquito diferente cómo manejar los negocios y quiero que nos digas a los mexicanos cómo le hacemos para quitarnos esa mañita de aventarnos a hacer las cosas nada más porque quiero, sin saber, sin conocer, sin investigar, nada más porque se me antoja, se me antoja el puesto de tacos, se me antoja la agencia de publicidad. ¿Cómo le quitamos eso a los mexicanos, Marta? Claro, yo creo que por un lado la ignorancia es atrevida y yo creo que es, la ignorancia es atrevida porque pues el que no sabes como el que no ve y te avientas a hacer cosas que seguramente si supieras un poco no te aventarías. Entonces, por un lado, soy pro ser aventado, soy pro ser atrevido, pero por otro lado creo que es bien importante, como lo dije en la conferencia, equivocarte, pero equivocarte rápido. Corregir rápido, prepararte, estar dispuesto a aprender, a pagar el precio que tienes que pagar para profesionalizarte en lo que sea que tú haces, para entender desde cuáles son los talentos que no tienes y cuáles son los que tienes. Rodearte de gente que te complemente, corregir sobre la marcha, creo que ser creativo para educarte y prepararte y encontrar nuevas formas de resolver los problemas. Y si bien está bien aventarse, también creo que es importante ser precavido, entender tu mercado, conocer tu producto, el alcance que tiene tu negocio y no aventarte a hacer las cosas nada más a lo tondo, ¿no? Exactamente. Que aquí va la otra pregunta. Tú dices equivocarte rápido, ¿cómo te levantas tan rápido? ¿Cómo hacerle para, ok, me equivoqué, tengo que mejorar? Yo creo que tendemos a ser dramáticos, nos encanta las emociones que te apapachen, somos muy paternalistas y yo creo que simplemente es darte cuenta que la mejor forma de aprendizaje es equivocándote, darte cuenta cuáles fueron los errores que cometiste, por qué los cometiste, por qué tomaste las decisiones como las tomaste y de aquí que se puede rescatar para tomar mejores decisiones a futuro y para darle la vuelta a lo que sea que hayas hecho mal. Es diferente, Marta, por ejemplo, nosotros Zacatecas que a lo mejor tenemos el estigma de decir es que Zacatecas es un lugar más chiquito, Zacatecas no nos toman en cuenta, Zacatecas no sé, no podríamos hacerlo. A diferencia de alguna otra ciudad, México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, no sé. Absolutamente no. Yo creo que si ustedes conocieran la historia de muchísimos de los grandes emprendedores e innovadores como puede ser Bill Gates, como puede ser Rupert Murdoch, como puede ser Warren Buffett que vino de un pueblito de Oklahoma en Estados Unidos, creo que los perdedores hacen excusas, los ganadores hacen camino. Creo que esconderte detrás de la falta de encontrar lana, de no estar en el ombligo del país que es el DF, de no estar en Nueva York que es el ombligo del mundo, son excusas que suenan muy sensatas, pero al final les digo una cosa, la gente exitosa es la gente que encuentra el cómo sí y no busca el cómo no. Por último, Marta, ¿qué se necesita para poder ser un buen líder? Yo creo que un cierto grado de absoluta locura porque es un lugar de mucho miedo, de mucho riesgo, de hay que tener mucho estómago. Creo que es de gente muy valiente, creo que es de gente muy visionaria, creo que es de gente naturalmente líder porque inspira, porque motiva y sobre todo siento que el emprendedor es una persona de nacimiento muy apasionada, muy obsesiva y muy perfeccionista. Marta, un placer que estés aquí con nosotros aquí en Zacatecas. Gracias querida, un placer. Saludos a todos. Sigamos con más a través de Canal 15.